Y el cuadro de PDD que está de color amarillo. ¡Exto! ¡Arranca! Sí, señores. Complejo de Fede Guayas. Ya juega el Juve y el cuadro de PDD. ¿Será que le pega el arco? ¡Animex! ¡Animex! ¡Lara! ¡Peguele el arco! ¡Salve a Rismendi nuevamente! ¡Primera llegada! En esta lucha constante frente a Kovic 19. ¡Pelota larga! ¡Prenda los motores en estas partidas! ¡Carriel, carriel, carriel, carriel! ¡Aproveche carriel, carriel! ¡Animex! ¡Se salve el portiro a Burgos! ¡Muy bien en esta oportunidad! Algunos recién se están levantando. ¡Bongía! Yo les recomiendo que vayan a Bongía. ¡Continúa el peligro! ¡Atentos! En esta oportunidad la gente PDD... ¡Ay, penal! Tiene que pitarlo. Si no lo pita, se complica muchísimo. Levante el centro al tiro de esquina efectuoso. ¡Cabezazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juve! Y dijeron, bueno, déjame la licencia y Chica García con un cabezazo fundamental. ¡Uh, que va en el palo! ¡Cuidado! ¡Se salva! Esto es de reacción dando y dando como en el box. Ese gol, bueno, despertó las emociones del partido. Reaccionó el equipo de PDD. Aunque también lo vemos a Juve que ataca. Mira, esa se la perdió. De fin, se por tiro incluso. Juegue rápido. Santillán, levanta el centro. Santillán, pega el alarco. ¡Gol! 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 ¡De Juve! ¡Se avivaron! Esto es rápido, esto es de juego rápido, constante. Y de eso se aprovecha muy bien la gente de Juve con Santillán en un tiro de esquina. Burgos simplemente trató de hacer lo que más pudo. Ya está ganando Juve, dos tantos por cero. Es increíble como la gente de PDD hasta el momento no puede encontrar una solución, una vía. Al menos por parte de Lara, que ya está acá. Está la Lara. ¡Está el gol de Lara! ¡Increíble! ¡Gol! ¡De PDD! Diego Lara incursionó en medio de todos, incluso hasta del propio comentario que iba a realizar. Era la única manera, respondió. No pudo leer todo. Este hombre tiene una visión increíble. Lara pone ya el descuento. Está dos tantos por uno, Fred. Hay falta, que dice el árbitro. Siga jugando. La pelota que no se pierde con... Belis. Continúa Belis. ¡Animex! ¡Está el empate! ¡Gol! ¡Qué desatención por parte de la gente de Juve! ¡Gol! ¡Gol! ¡De PDD! Totalmente una jugada de toque y toque. No se desesperaron. Decía que era una labor titán y que ya lo están igualando. Ya lo está igualando en esta oportunidad la gente de PDD. Montalbán. ¡Babone! ¡Burgos del respajo! ¡Gol! ¡Burgos lo quiso increíble! ¡Gol! ¡De Juve! ¡Increíble! ¡Tres hombres contra dos! ¡Atentos en esta oportunidad con Mera, Mera, Mera! ¡Del pase, Mera! ¡Está el cuarto gol! ¡Gol! Señoras y señores, esto está 4 por 2. 4 por 2 sobre la hora y en cualquier momento, Ángel Cuello dictaminará final del partido. ¡Qué exorden por parte!